Hola, quiero contarte algo, pero antes, claro, me voy a presentar. Mi nombre es Jorge Sosa, sirvo en Vidaín, y como muchas personas, y quizá como tú, dudo mucho. Tengo muchas dudas sobre la vida, sobre mis decisiones, sobre el futuro, y principalmente sobre Dios. Y pareciera que la iglesia y el cristianismo no es un lugar para las personas que dudan. Y obviamente eso me causaba dolor, me causaba confusión. Hasta que me di cuenta que no es tanto así. Aunque sí, la Biblia es una colección de relatos que habla muchísimo sobre la gente que cree, que se lanza a la aventura, que confía. Incluso sin ver el futuro, sin ver lo que les depara, van y por fe logran las cosas. Pero también, interesantemente, también es un lugar para las personas que dudan. Y esto me di cuenta, estudiando con mayor profundidad, y viendo en un relato que vi con más detenimiento, y que relacioné con mi experiencia en ese momento. Entonces le agarré un nuevo sentido. Y es el relato que cuenta la historia de un discípulo. Un discípulo que no es muy bien visto en la cultura general. Y este discípulo es Tomás, ¿no? Y se le critica principalmente por sus dudas. Porque fue él que dijo, no, hasta que yo no vea a Jesús que ha resucitado. Porque, hagamos un poquito de contexto. Estamos en un momento donde los discípulos son dispersados, están desanimados porque Jesús acaba de morir. Y toda su idea de redención, de salvación, fue completamente diluida. Porque su salvador, su redentor, había muerto. En ese momento, cuando nos conectamos con la historia de Tomás, el resto de los discípulos había visto a Jesús. Jesús resucitado se había aparecido. Y habían podido experimentar, ¿no? Lo que era volver a ver a Jesús. Pero Tomás no. Y cuando los discípulos le tratan de contar, oye, lo que pasa es que apareció Jesús. Sí vive. Pues Tomás da un paso atrás y dice, a ver, espérate, no puede ser. Nosotros sabemos que murió. Nosotros experimentamos, lo vimos morir. Algunos de ellos. Algunos de ellos. Y él dice, a ver, yo no voy a creer hasta que no pueda poner mis dedos en su herida y corroborar que esto es cierto. Y muchas veces nos quedamos con esta lección de que, oye, no seas como Tomás que dudó y, pues, así no es la gente de fe. Pero no vamos un poquito más allá dándonos cuenta que Tomás hizo una petición muy justa. Dijo, yo no lo he visto. Todos los demás sí lo vieron. Y yo quiero experimentar en carne propia lo que es tener a Jesús en presencia, ¿no? Poder sentir, reconocer que Él está aquí. Y hizo una declaración muy fuerte que empecé yo a tomar para mí mismo. Hasta que yo no meta mis dedos en su herida. O sea, hasta que yo no lo experimente. Puede ser que mucha gente me lo cuente. Puede ser que mucha gente me diga lo maravilloso que es conocer a Jesús, tener una relación con Él. Pero hasta que yo no pueda sentirlo, no voy a creer. Y lo tomé para mí mismo. Creo que es algo que muchos deberíamos adoptar, ¿no? Ser del team Tomás. Donde digamos, yo quiero experimentarlo. Yo quiero sentirlo. Y la conclusión de esta historia es hermosa y ácida al mismo tiempo. Porque Jesús se aparece. Efectivamente se aparece ante Él. De alguna forma escucha su petición. Y la concede. Y le dice, ven. Pon tus dedos en mi herida y ya no seas más incrédulo, sino creyente. Y algunos lo vemos como algo muy duro, ¿no? Incluso Jesús le dice, ven aventurados aquellos que sin ver creen, ¿no? Y es cierto, bienaventuradas las personas y benditas sean las personas. Y qué padre por las personas que sin pruebas o sin ver directamente, sin experimentar, quizá pueden creer y pueden avanzar. Porque es un don de Dios, ¿no? Este tipo de fe es un don de Dios. Pero también es un don de Dios aquellas personas que dicen, no. Hasta que yo no lo sienta. Hasta que yo no lo conozca. Y déjame decirte algo. No está registrado, pero creo que Tomás fue la única persona, o al menos la Biblia dice que es la única persona que pudo sentir a Jesús así. Que lo pudo sentir físicamente. Poner sus dedos en la llaga y darse cuenta que era real. Que estaba ahí. Llevar la experiencia a un nivel completamente mayor de profundidad, ¿no? Y ahí es donde yo me doy cuenta. Jesús no reprocha a las personas que tienen dudas. La iglesia no debería tampoco reprochar a las personas que tienen dudas. Porque pueden ser como Tomás. Pueden llegar a tener una experiencia todavía más profunda con Jesús. Más profunda con la iglesia. Más profunda con la fe. Y con esto te quiero decir que si tú dudas, que si tú eres como yo, eres del team Tomás y sientes estas dudas constantemente incluso. Que sepas que aquí, que en VidaIn, eres bienvenido con todo y tus dudas. Que puedes llegar así. Puedes llegar dudando y puedes llegar diciendo hasta que yo no lo sienta, hasta que yo no lo experimente. Entonces voy a creer. Y eres completamente bienvenido. Porque probablemente, y yo creo que es casi asegurado, pero como eres una persona que duda, lo dejo, le dejo el beneficio de la duda. Llegas a experimentar aún más profundamente a Jesús. Aún más profundamente esta experiencia. Así que, de nuevo, te abro los brazos y te digo, ven. Ven así. Ven con tus dudas. Ven tal y como eres. Ven tal y como crees. Ven tal y como crees. Ven tal y como crees. centerter GNU. Ven tal. Gracias.